¿Se puede subir allí? Y yo no soy pecoso, literal. Y yo no soy pecoso con... Es que de toda la cara... Toda la parca, toda su madre... Todo el marido, todo el marido... Despacito, 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 despacito... ¡Ya! ¡Uy! A él le gusta jugar... ¡Sabe ya! ¡Sabe ya jugar! Lo que le falta es pararse ya... Pararse... Ella quiere jugar... ¿Cuántos meses tiene? Seis... medio año... Medio año tiene... Sí, a los ocho años y meses hasta el que va... ¡Hola bebé! ¡Dile! ¡Hola! ¡Caray, caray, caray! ¡Dijo la vaca! ¡Rico! 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 ¡Ocho! ¡Gorro! Ahí está... 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 ¡La ñusa! ¡La ñusa! ¡Qué cacharrón! Vos lo ves corriendo, que mira como hacen las patitas, él también quiere correr. Lo ve corriendo y quiere correr. Sí, también sus patitas las mueve, las mueve. Toma la boca. Está bien rico, está bien sanito. Ay, gracias mamacita que lo cuidas bien. Gracias, gracias a sus padres que se promueve por todo. La madre, está bien, la madre está bien, te vas a trabajar, ves todo por él, pero ¿quién está con él? Un ratito, no va a pagarle el pecho de ahí, lo deja. Lo deja, lo deja. Ah, su macho. Como habla, no, qué feo. Sí, yo estoy acostumbrada. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Muy gracias. Yo soy de paciente. Edition. �